Está surgiendo un rumor muy horrible y es que Ansu Fati, el joven jugador del FC Barcelona que actualmente estaba valuado en 80 millones de euros siendo el jugador joven, el jugador sub-23 más caro de todo el mundo parece ser que después de su lesión en los meniscos, que para el que no sepa que es el menisco aquí les estoy dejando una imagen en pantalla, básicamente es el ligamento que protege la rozadura entre un hueso y otro en las rodillas así que si por ejemplo te gusta eso de caminar, pues necesitas tener meniscos y es que el problema sería el siguiente, al parecer la lesión de rodillas, la lesión de meniscos tuvo una complicación tras una mala cirugía y esta mala cirugía está provocando que las rodillas de Ansu Fati produzcan y produzcan y produzcan un montón de líquido el cual se segrega por toda la rodilla y causa inflamación y dolor para que esto se cicatrice correctamente tienen que hacer un raspado de menisco es decir, cortarle un cachito del menisco adicional y esperar a que este se regenere normalmente este tipo de lesiones te puede tardar entre 4 a 6 meses en recuperarte por completo dependiendo de que tan profundo sea el raspado nuevo que te tengan que hacer y precisamente debido a que fue por una mala praxis, es decir, por un error cometido por los médicos estos habrían tratado de ocultar a Joan Laporta la información de lo que salió mal en la cirugía por lo cual parece que hay una investigación interna dentro de los médicos del FC Barcelona para averiguar qué demonios le hicieron a Ansu Fati y si no es que le están terminando la carrera a un jugador que si va a pasar de valer 80 millones de euros y tener una de las carreras más prometedoras en Europa a que se convierta en un nuevo Afelai, esto va a ser una de las noticias más tristes para el fútbol en el mundo todo se ha dicho, hay muchos rumores alrededor de esto, algunos dicen que inclusive ya le practicaron una segunda cirugía y que podría llegar inclusive una tercera cirugía si esto no se corrige rápidamente ya que están poniendo en peligro, insisto, la carrera completa del jugador ojalá que todo esto simplemente sea un rumor y noticias amarillistas que vengan desde la prensa de Madrid rumores falsos para tratar de causar miedo y desestabilizar al FC Barcelona pero siendo tantos los medios y las fuentes que están tratando este tema la verdad es que podría ser verdad y eso sería una cosa terrible para el mundo del fútbol pero cuéntenme ustedes que piensan, esto de estos rumores, noticias falsas, cosas que no van a pasar a más o podría tener algún ápice de verdad que gente que todavía son de la junta de Sandro Rosel, de Bartomeu y de todos ellos estén jugándole sucio y estén tratando de manchar la imagen de Joan Laporta haciendo algo tan deleznable, tan asqueroso, tan ruin como lo sería destruir la carrera de un jugador con una cirugía mal hecha a propósito ¿creen que son capaces estas gentes con tal de recuperar el FC Barcelona de destruir, aniquilar la carrera de un jugador tan joven y tan prometedor? ¿o creen que se tocarían el corazón y no serían capaces de hacer esto nunca? ¿creen que esto simplemente va a ser un rumor y dentro de pocas horas lo vamos a ver entrenando? ojalá que sea eso último desde aquí le deseamos todo lo mejor a Ansu Fati ya que siempre es bueno que existan los mejores jugadores del mundo y que jueguen en los mejores clubes o por lo menos en uno de los mejores como es el FC Barcelona además de que yo siendo también una persona joven evidentemente no tan joven como Ansu Fati jamás podría desearle el mal a ningún futbolista y mucho menos que una de las carreras más prometedoras de la historia se pueda ver apagada apenas iniciar no tan joven Gracias por ver el video. 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 Gracias.